Yeah, yeah, Shadowhunters, cabalgando, como conquistadores, ay Cabalgando por el mundo con mi espada sonora With a sword in my head, I'm a weapon Descubriendo territorios, enemigos mueren con mi prosa Yeah, we move according to the plan Despacio evolucionan los primates, abre las cortinas, mira cabalgantes Buscando desertores, tesoros, algo que se mueva aquí, pa' darle plomo Somos caballeros de remate, locos, tengo venganza como nombre y la cabeza en oro Buscando vaqueros armados de mentiras, con una cuerda vocal explotó tu maíz Pira, respira, reza, escóndete y duerme, después saltará la tierra Así que espere, en la selva nos encontraremos cara a cara Puños, escrituras, machete, lo que haya te conquisto Faltos cabalgantes, palabras de ministros Plagiando como obispo, suena ritmo conocido Predicas en tu disco, bla bla bla, muy guapo insisto Como caca de caballo huele tu cabeza Deja las ideas pa' maestros de certeza Tu castillo de papel inundo de cerveza Ahora Shadowhunters, muestra la realeza Original Shadowhunters, we came to conquer Wannabes, don't wanna see, the star hunts Them, the ghost riders, blameless calls and all banners Represent from the heart, who's starting, yeah Elimination process, comradas then Or you will be the next one To get, done, I came to get, some No time to play, dumb, that's what I call, fun Destroying the bill just to feel my head tight Chopping off all that fake shit tonight Give me my space, give me room I need to move like a bomb when I'm in the place I go, with no pity For them that know only soul, their soul The pit is hungry for more, so let it go Material, things are not eternal And all of the flames will ring, the pain, use your brain Cabalgando por el mundo con mi espada sonora With a sword in my head, I represent Descubriendo territorios, enemigos mueren con mi prosa Yeah, we move according to the plan Cabalgando por el mundo con mi espada sonora With a sword in my head, I represent Montreal, SH, somos cazadores de las sombras Yeah, we move according to the plan